Yo he escuchado al principio que muchos de ustedes tenían odio en la sangre ¿Tienen odio? ¿La gente tiene que tener odio? ¿Tienen odio en la sangre? ¿Quién tiene más odio acá? A ver ¿Más odio? ¿También tiene? ¡Mierda! 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 ¿Tienen odio en la sangre que corre por las uñas? Una que de nada tiene esperas No hay sanitario sin reservas Tumando los problemas, aplazando las senderas Aquí no hay cadenas Tenemos odio en la sangre que corre por las uñas Una que de nada tiene esperas No hay sanitario sin reservas Cruzando los problemas, clasando las ordenas Aquí no hay cadenas La iglesia es lo que tira de mi raza, se resplaza Pero es un carácter indomable porque aquí no es el temazo Acá los amarres, un tubo de la carcaza Y que no se pierdan porque les tengo la hora de ver que se va a pasar Sus personalidades se mecharon de los tres Pero el víctimo siempre está sinestable Encuñando fuerte sus hombres, el que todo es evitable Platados, el piso, el piso, el piso, el piso Fuera los sumisos, el piso, el piso, el piso, el piso, el piso, el piso, el piso Y si ya se ve que atraba un peso, le agarra los débiles, el piso, el piso, el piso, el piso Y si ya se ve que atraba un peso, el piso, el piso, el piso, el piso, el piso Y que hayan dos felicitados, que les volvara a hacer la sonrisa de su cara Por los dos, juntos los impulsos, con los dientos, de carácter, el piso Y ahora que consigan con entujos, como grietos, les hace falta un recimiento Y una vez por todas, que se multiplan un don, no hay juntos venidos Y lugar para las novas, porque ya no estamos a robar Tenemos solo tiernas sangre que corren por las leas Porque el calentado tiene pena, labias seminarias y estemas Tumbando los bordelas, detrás de los bordelas, marca, marca Tenemos solo tiernas sangre que corren por las leas Porque el calentado tiene pena, labias seminarias y estemas Trabando los bordelas, sentidos y cadenas No importa, se lo puede digo, a consecuencia de lo que soy, lo que digo Un punto para el ser testigo, en lo que son de los dos, los rojos Si eres fuerte, como lo que diga, como odio Se va en el nuevo episodio, los hijos de puras que nunca Su notoriedad es un suceso transitorio No son nada, cuando me necesito, me da en el futuro No son nada, cuando me necesito, me da en el futuro No son nada, cuando me da en la tierra, mis hermanas Y si me pierdas, ni la solos de paz y de contra de la semana Solo se lleve el mundo, la cuestión Si recibo con el contigo, la retalización Que loależy, me da en el futuro Pero ese tiempo, el tiempo, el alma, su leads Venir al fondo, su emoción Hey, huy, hum 150, la guerra Directo, reanirMIS Tenemos solo una salmia que recorre por las leas Pre sleepy que de cara tiene pena, labias seminarias y estemas Trabando los problemas, 2016 pasando la ventana Porque gioキos de cadena, tenemos nuevo la salvia que recorre por las leas Cuando se le tiverenta, labias seminarias y estemas Trabando los problemas, 2016 pasando la ventana Hagamos la actitud anual 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15